Música Y bien amigos de Vecino Café, contarles que hemos llegado a otro de los pueblos del Tanto que tiene nuestro paisaje cultural cafetero, municipio de Salamilla que tiene además la declaratoria de pueblo patrimonio, uno de los pueblos más hermosos del país Hemos hecho un recorrido en esta invitación que nos ha hecho la Cámara de Comercio de Manizales con operadores turísticos de la zona y queremos compartirles a ustedes este sitio de encanto la Casa Museo Rodrigo Jiménez Mejía, sean bienvenidos Música Música Es una casa emblemática porque el doctor Rodrigo Jiménez Mejía fue un poeta y escritor que tuvo la fortuna de ir a Europa a estudiar Derecho Constitucional y luego vino y compartió los conocimientos con nosotros La casa es muy bonita, es tipo andaluz de buena parte, aunque el tono de ser andaluz, ellos usaron un tono más pastel pero este ya es un tono como árabe y a su vez tiene el patio que tiene la fuente que lo hace como ser más bien como árabe También en cuatro cuartos tenemos un museo de antigüedades que es como un viaje a través del tiempo, cada elemento tiene como sus remembranzas, su nostalgia, su recuerdo la entrada a tres mil pesos por persona y está abierto desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde Música 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 El municipio de por sí siempre ha sido patrimonio, es hermoso y conserva mucho de nuestra cultura antioqueña, de lo que inicialmente nos trajeron Entonces nos parece muy importante promocionarlo y que la gente conozca las raíces de nosotros y el por qué nosotros somos ciudad de encanto y por qué nosotros somos gente de cultura alegre y que nos gusta tener turistas acá y sabemos atendernos con amabilidad y amor Hola amigos de Destino Café Soy Felipe Toro, estamos en Casa Carola Bed and Breakfast Un Bed and Breakfast en la ciudad de Salamina Caldas Que son bienvenidos para que vengan a conocer Es tener una experiencia auténtica con lo que realmente se asemeja a una casa de conservación nacional con mobiliario, con toda la ambientación de la época original de las casas características de este municipio Es una casa que aproximadamente tiene 140 años Fue construida por una familia representativa de aquí del pueblo y cuenta con tallas caladas de Eliseo Tangarife el gran artista de la talla de la zona Música Bueno, hoy estamos en el corregimiento de San Félix Esto hace parte del municipio de Salamina Un pueblo, si se puede llamar así, donde el tiempo se para Data aproximadamente de 158 años El padre Víctor Meneor Furlan inicia con la iglesia La iglesia latina pues está aproximadamente desde 1956 Uno de los grandes arquitectos que tiene esta región Que tuvo esta región Una zona en una época muy hipap de cultivos de papa Ahora se maneja mucho la ganadería Y la leche también destacada con Bueno, dos empresas que se están manejando en este corregimiento Vamos hacia el bosque de la Samaria en este fan trip Dando a conocer otros de los lugares y atractivos lindos del departamento de Caldas Inmersos en el paisaje cultural cafetero Música Nos encontramos en el corregimiento de San Félix Que pertenece al municipio de Salamina Caldas Un corregimiento encantador Con unos colores espectaculares Unos paisajes inolvidables Vamos para el valle de... Samaria Samaria Donde encontramos un espectáculo de las palmas de cera Algo mucho mejor que en el valle de Cocora Nos lo recomendamos para que visiten este corregimiento Es un encanto donde vamos a encontrar el turismo de naturaleza Música 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 Música